La abogacía está muy preocupada con eso, realmente es una preocupación que nos trasladan todos los abogados y que vivimos los abogados en ejercicio, como es mi caso y el de los demás mismos de la Junta de Gobierno, que lo vemos en nuestros despachos, como la ley de tasas es un elemento disuasorio por razones económicas para los ciudadanos de acceder a la justicia y solicitar tutela judicial. El grupo es de una reducción del 23% en la vía civil y desde luego por ahí debe andar en la contenciosa administrativa. La tutela judicial es la garantía de los derechos que da la Constitución y si uno no puede resolver sus conflictos acudiendo al juez, que es la vía de hacer valer los derechos por razones económicas, yo creo que hay un fallo grande en el sistema. Gracias por ver el video.